Hola, muy buenas tardes, pues nada, bienvenidos una semana más a nuestro espacio Momentos Perigache. Decíamos la semana pasada que nos íbamos a quedar justamente aquí en la Iglesia de Santo Domingo la semana siguiente y lo hemos hecho ocupándonos de ese fabuloso órgano restaurado por Paco Román, con el que nos queríamos además entretener y ver muchos detalles del mismo, que no fuera una cosa, digamos, de pasar por alto y por lo tanto decidimos ocuparnos con más tiempo del mismo y volver, digamos, una semana más aquí a la parroquia de Santo Domingo para verlo. Así que si te parece, José, buenas tardes antes que nada. Buenas tardes, Pepe. Vamos a hablar un poquito con Paco Román y eso, nos vamos para otro punto de la Iglesia entonces. Sí, señor, y vamos a hablar del elemento artístico de lo que es el órgano y Paco de la parte técnica y sonido y música que Paco es un monstruo en este tema. Bueno, pues vamos para allá, ¿no? Vamos a acercarnos a otro punto, ¿dónde está Paco? Claro, para que se vea bien en perspectiva. Vale, Pepe. Vamos para allá. Venga, vamos bien. Bueno, pues nos encontramos justamente ahora bajo lo que es el órgano, tenemos aquí con nosotros al organista y restaurador que nombrábamos antes, que es Paco Román. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, encantado. Que Paco ya tuvimos ocasión también de entrevistarlo nosotros hace no demasiadas fechas porque él se encuentra en estos momentos restaurando también el órgano de la parroquia del Carmen, que ya casi, casi está terminado. Sí, ya le queda poquito, le queda poquito. Y Paco, estamos fijándonos precisamente en el órgano que es una auténtica preciosidad visto desde abajo también, o sea, pero tú lo conocerás en todos los aspectos, también técnico, claro. La parte del frente, o sea, la cara bonita que tiene ahí, que también tiene sus dificultades, es lo que todo el mundo ve cuando llega a una iglesia. Y luego, por la parte de dentro es donde están los mecanismos que tienen que cumplir una serie de condiciones. Por ejemplo, la forma que tiene la distribución de los tubos que hay formando ese, digamos, cuadro artístico o arquitectónico presenta una complicación bastante importante a la hora de colocar lo que es el teclado y los mecanismos. Porque todo el mundo sabe que en la música están los sonidos graves, que son en este caso los tubos más grandes y los sonidos agudos son los tubitos más pequeños. Y se colocan siempre de mayor a menor, los mayores a la izquierda, los graba a la izquierda y los agudos a la derecha. Pero claro, cuando uno coge los tubos y los distribuye de una forma artística en una fachada para que quede estéticamente más presentable, lo que ocurre es que en este caso la posición de los tubos no coincide con el orden que debería de guardar. Si nosotros vecemos, como lo vamos a ver ahora un órgano por dentro, vemos que todos los tubos tienen forma de triángulo rectángulo, es como una especie de escalera donde están puestos todos de mayor a menor. Los más grandes en un lado y los más pequeñitos en otro, vamos, que si fuera un barco se escoraba hacia un lado. Y claro, en la fachada tienen los tubos dispuestos de esa manera y ahora mediante conducto, mediante mecanismo, que ya los propios artesanos organeros que construían órganos ya se inventaban su técnica, su manera de poder conseguir que esos tubos que están ahí funcionen, como en este caso todos los tubos que hay en fachada son sonoros, están funcionando, no hay tubos de adorno, tubos canónicos como hay en otros grandes órganos, tienen un retablo importantísimo, grandísimo, y aquellos tubos que están bastante lejos de lo que es la mesa del secreto, esos están solamente puestos ahí para adornos, que conformen como una especie de trono de un paso de Semana Santa. Y aquí también hay que decir que el único sitio de la iglesia donde se podía poner el órgano era ese porque se construyó la iglesia respetando el hueco del arco este, dentro de ese arco es donde está metido el mecanismo de funcionamiento del órgano. Y el órgano en un principio, en el siglo XVII-XVIII, el órgano era solamente la parte que corresponde a la parte central, desde los dos castilletes que tienen forma de triángulo, punta así hacia delante, el centro, el castillete central así semicircular, y lo que no tenía el órgano eran las seis contras que están puestas ahí en fachada, pintadas con purpurina, lo demás era el órgano, solamente la parte pequeñita. Y además hay que decir que este órgano, antiguamente cuando se construyó, tenía las mismas características que el órgano barroco español, que es un órgano que tiene una ventanita, para que se pueda entender, es como si fuera una lápida, el hueco de una lápida, eso lo llamamos ventana y ahí es donde está el teclado. Ahí están los tiradores y los mecanismos y el asiento del organista delante. Y también tenía ese teclado, está partido en dos, quiere decir que se puede poner una sonoridad distinta a cada una de las partes. Y otra cosa fundamental que este no tiene, que la ha perdido, aunque hay una foto bastante antigua en la que viene, que tenía trompetería en horizontal, que se llamaban trompetería de batalla o lengüetería de batalla. Y eso lo ha perdido. Ha estado durante muchísimo tiempo el órgano en desuso. En el año 92, hacía ya por lo menos unos 40 o 50 años que el órgano estaba completamente abandonado. Y como no tenía cerramiento por detrás, pues el órgano por detrás era el nido de las palomas, de las palomas y de las aves. Ahí había excrementos desde que se tocó la última vez hasta que vinimos a arreglarlo aquí. O sea, que la labor de restauración habrá sido algo tremendo. Primero de limpieza, varios meses nada más que quitando excrementos de aves. Tal era así la cantidad de excrementos que había que no sabíamos que el órgano tenía tubos. Se veían los grandes que estaban encima. Y cuando empezamos a quitar lo que es los excrementos, el polvo, los trocitos de piedra y eso, descubrimos que estaban doblados y aplastados, pero estaban debajo los tubitos. Y eso después de una gran restauración, volvió a quedarse otra vez el órgano abandonado, porque esto es un instrumento que necesita mantenimiento, movimiento. Le ocurren pequeñas cositas que son tonterías, pequeñeces, que se solucionan a lo mejor con un dedo o poniendo una gotita de cola o simplemente moviendo algo de sitio. Pero que todos estos elementos, si se van dejando, 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 al final, primero, las pieles o los mecanismos de no moverse, se agarrotan, se dilatan las maderas, no tiene movimiento, se enganchan. La telaraña por dentro. La telaraña, los bichitos de la humedad, todo. Y necesita movimiento. Bueno, pues en el 2011, con motivo de la celebración de la parroquia como institución, como parroquia, no como templo, se restauró también, que hay una plaquita allí, del momento en el que se hizo eso y se puso el órgano casi al 100%. Porque cuando se arregló en el 92, lo único que hicimos fue echar la andapa para que acompañase los cultos. Aunque se dieron algunos conciertos, no de tipo oficial, más bien personas que estaban por la zona, en la base de rota, organistas, que son profesionales, lo que eran profesionales, y vinieron a tocar aquí como, bueno, ya que voy a estudiar, pues mira, voy a dar un pequeño conciertito, pero ajustándose a las características que tenía el instrumento en aquel momento. ¿Las posibilidades que tenía? En el 2011 casi, casi se terminó de arreglar, y al final, ahora cuando don Antonio Jesús cogió, fue parroco de esta parroquia, ya le hice ya la última restauración, y ya está un poco, digamos, al 110%. O sea, que está mejor que estaba al principio. Porque tiene más registro que lo que tenía antes. También hay un detalle que tiene este órgano, es que durante su historia se le han ido añadiendo piezas. Cuando uno diseña algo para un sitio, hace unos planos, y todo lo que pone, lo pone en el sitio que le corresponde, porque lo ha previsto ya de antemano. Pero cuando uno se encuentra con algo, uno le quiere meter algo a algo que ya está hecho, el sitio lo tiene que buscar. Y muchas veces el sitio es tan rebuscado y tan apretado, que no cabe más. Es que puede ocurrir que por poner una cosa añadida en cierto sitio, te esté cerrando el paso a cualquier posible avería que aparezca en un futuro. Ocurre, por ejemplo, en el órgano de San Francisco, ahí hicieron las cosas de tal manera, pusieron unos panderetes, pusieron unas partes para los elementos que habían puesto, que cuando uno quería afinar el órgano tenía que partirlo. Es que tú no puedes meterte en un coso y poner una puerta muy bonita y soldarla, pensando que no se va a estropear nunca. Y el día que tiene que entrar dentro, pues ese día lo tiene que partir. Pues este órgano está hecho con muchos retales, se lo han ido añadiendo. Y también es verdad que cuando se le añade algo a un órgano que no estaba previsto, puede variar lo que es la propia identidad de ese órgano. En un principio el órgano podría ser barroco, el órgano en el 92 era romántico, después quisimos la poner a barroco, utilizando los registros, las flautas que quedaban y construyéndole las que faltaban, y sigue siendo barroco. ¿Y qué diferencia habría entre romántico y barroco en el caso del órgano? Bueno, el órgano es un instrumento que tiene una personalidad propia. Hay un tubo, que es el tubo de principal, esa flauta, que tiene unas características sonoras que no la tiene ningún otro instrumento. Hay una proporción entre los sonidos, los armónicos, los fundamentales que son X, por poner una manera. El órgano barroco, la base fundamental es ese sonido de órgano y a partir de combinaciones de flautas, de registros, con ese tipo de características, consigue su personalidad. Y el órgano romántico fue, en el propio movimiento artístico romántico, era un órgano que trataba de imitar los sonidos de la orquesta. Tenía muchísimos instrumentos que imitaban a un violín, a un violón, a una viola de gamba, a una flauta de travesera, tenía su trémolo como la garganta humana. Era un órgano más expresivo, más romántico, por decirlo. Menos brillante, más pastoso, más grave, más impresionante. Tenía poca brillante, muchos registros, y el órgano barroco es todo lo contrario. Mucha brillante, tiene su trompeta, el órgano romántico tenía muchísima trompetería, muchos juegos, como hemos dicho antes, imitando los registros de los instrumentos. Sería como una gran orquesta, pero imitando sonidos que existían. Pero claro, imitando la grandeza del órgano es que imita esos sonidos, pero sabiendo perfectamente todo el mundo que no es, si yo digo violón o digo viola de gamba, y escuchamos una de verdad, la diferencia es abismal. Pero esa característica que tenía, tratando de buscar ese sonido lo más parecido posible, que en algunos órganos estaban bastante bien conseguidos. Es lo que hacía que ese órgano tuviese esa grandeza, esa característica, ese sonido tan bonito. Bueno, pues entonces, después de esta explicación tan magnífica que Paco nos ha hecho... Paco, por favor, eso ya todo es cosa científica. Yo se ha estado hablando, no he enterado casi de nada, pero bueno, lo ha hecho muy bien Paco, lo ha hecho muy bien. Que ahora, mientras que nosotros terminamos de ver los dibujos del tersito de abajo del órgano, tú nos vas a tocar algo y ya después vemos las tripas. De acuerdo. En el caso de Paco confluye un poco todo. Ha sido profesor de música, ¿no Paco? Ahora mismo se encuentra jubilado. En mis últimos 12 o 13 años de actividad docente fui maestro de música en el Colegio Guadalquivir. Exacto. Aparte, sabe interpretar perfectamente. O sea, hay profesores de música que no tienen ni idea de tocar, pero él, aparte, es pianista. Yo me considero un organista sencillo de parroquia y acompaño a los cultos y además hago zonas los instrumentos porque, como hemos dicho antes, si esto no se toca, se hunden otra vez y es una lástima porque esto es lo mismo que ocurría antiguamente cuando nacía un gran genio, ¿no? Estos grandes genios tenían en música algunas licencias, digamos, se tomaban algunas licencias, hacían algo que en aquella época la gente decía así. Se extrañaba, era algo novedoso. Esto que esto es una barbaridad. Pensemos, por ejemplo, que en el siglo XV el trémolo humano en la música de iglesia, eso era un sacrilegio. La música tenía que ser completamente lineal y se juntaban estos coros con esas voces tan limpias, tan limpias, tan lineales y hoy en día si a alguien se le ocurriera o ocurriera emplear el trémolo humano, eso sería como un sacrilegio. Bueno, pues estos grandes músicos, a base de educarle el oído a la gente, poquito a poco, poquito a poco, termina uno gustándole la música. Primero te educo el oído y después disfrutas con eso. Es lo mismo que nos ocurre muchas veces cuando escuchamos música árabe, que dice uno, uy, cómo suena eso, cómo le puede gustar esto. Que rasea muso, rasea muso. Lo mismo puede decir como el que le gustan las masas, el que le gustan las semanas santas, el que le gusta la música clásica, el que le gusta el rapeado, el flamenco. Cuando empiezas a escucharlas y a ver, empiezas a distinguir lo que es calidad, porque en todo tipo de música, los grandes músicos han hecho verdaderas barbaridades. No quiere decir que todo lo que haga uno sea perfecto. Claro que no. Y en el órgano ocurre lo mismo. Si uno lo toca, la gente a lo mejor no le gusta la música de órgano, pero cuando viene a la iglesia y está escuchando misas y acompañando los órganos, el día que falta lo notan y ya después lo piden. Bueno, pues si tenemos aquí un instrumento y podemos ir educándole el oído a la gente y salen personas que interpretan música y luego estudian el instrumento, incluso gente que puedan restaurarlo, prepararlo, construirlo, pues... Como nos pasa con Paco, que tenemos la suerte... No, hombre, lo que yo estaba queriendo decir antes es que en él confluye todo. Claro. Es músico, digamos, interpreta lo que es el órgano, el teclado... Y el amor que le tiene, el amor que le tiene a la gente. Exactamente. Y después es capaz no solamente eso, sino de restaurarlo, no solamente como era originariamente, sino incluso en algunos casos mejorarlo. Y mancharse las manos de excremento de palomito que hace falta. Pero siempre teniendo mucho cuidado. Siempre, sí, sí. El máximo de los respetos a las personas, a los restauradores, a los estudiosos. Yo nunca, nunca, libre me dio de meterle mano ni de cambiar cualquier cosa. La gran ventaja que tiene el órgano este tipo de instrumentos es que tiene un montón de piecitas. Si no las tiene, las puede construir. Lo que yo no hago es modificar lo que hay ya. No, 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 ya a eso me refería yo, que eres capaz, por ejemplo, de darte las trazas para construir piezas, por ejemplo, que se han perdido. Claro. Y hacerlas de la forma más fidedigna posible. Eso es como el que le pone a uno una prótesis. Claro. La pierna tuya es la pierna tuya y te la puede arreglar un médico y a lo mejor hasta un mago, ¿no? Pero claro, la pata de un sillón. Claro. Y te cagas. Una pata auténtica. Yo no te voy a arreglar la pierna, pero una protesía a lo mejor te la puedo poner. Bueno, Paco, es que es muy modesto y no quiere el hombre muchas veces, ¿verdad? Bueno. En reconocer, digamos, la labor tan fabulosa que él está haciendo de restauración. Además, hay que decir también un detalle, de forma completamente altruista. Hombre, claro. Porque Paco está haciendo toda esta labor echándole miles de horas. Para mí. Totalmente de forma altruista. Para mí, Pepe, es una persona admirable. Sí, sí, sí. ¿Estamos? Vamos a acercarnos y vamos a ver eso un poquito. Desde abajo. No lo no. Ahora nos vamos a ir acercando para que vayas cogiendo lo que es la bala austrada, donde se encuentra el órgano, que termina abajo con una crestería, con un adacanto. Y ahora después vamos a ver lo que son las vigas, con los canes, con el fardón y con la farda, que la farda es la tesumbre que vamos a ver por debajo. Y vamos a acoger la parte de los roleos y las volutas de lo que se compone el tipo de dibujo fundamental. Ahora nos acercamos, ¿vale? Vamos a acercarnos un poquito, José. Y un detalle importante que tiene también estos órganos, que ya nos lo contaba Paco la vez que lo entrevistamos anteriormente. Y nos decía que, bueno, el órgano tiene un sonido muy espectacular, pero que además en cada lugar de la iglesia suena de una manera distinta. Claro, depende. Porque la acústica, digamos, del órgano, el rebote que tiene la sonda sonora, los muros de la iglesia, provocan en este caso sensaciones muy dispares, según si se encuentra uno en la parte derecha, en la izquierda, en el centro, en la parte delantera. Sí, pero si te pones ahí donde está el simbófilo, pues fíjate la acústica que tiene ahí, ¿no? Por eso. Pero mira, Pepe, qué bonito. Sí, lo estaba diciendo yo al principio que es espectacular. Sí, fíjate que las fardas son las tablazones que tenemos en la texumbre, pero fíjate las volutas, los roleos, que ahí podemos tener 10 o 15 modelos diferentes, ¿sí? De cuenta que gente que decoraba no hacían las cosas tosimétricas, o sea que ahí lo que hay es como un catálogo, con ese fondo grisáceo, con esas volutas en azul, ¿eh? En azul también oscuro, pero fíjate qué bonito para poder decorar cualquier artesanado o cualquier texumbre de alguna escalera de alguna casa, ¿no? Sí, sí. Y además es lo que tú decías, son distintas, es un catálogo completo de elementos decorativos. Sí, sí, sí. Que yo no sé si en un principio sería así o eso se ha ido añadiendo un poco a medida que pasa el otro. No, no, Pepe, pero que lo hizo, lo hizo así en Azucarapricho. Desde el principio, ¿no? Tú crees que sí, ¿no? Sí, Azucarapricho. Mira cómo suena esto. Ahora nos acercamos para arriba, para que Paco nos enseñara las tripas y todo lo subo por dentro, ¿vale? No, 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 no. Pues ya hemos subido a lo que es la parte del coro. Estamos aquí de nuevo con Paco y con José. Y estamos viendo, bueno, pues visto desde aquí desde el coro todo lo que tenemos aquí delante. No sé, José o Paco, cualquiera de los dos, tomar la palabra y explicarnos. Lo que quería comentar de la parte artística del órgano es cómo se conforma la parte que decía Paco, que era el agregado de los laterales, de los tubos grandes, cómo se ven esos mascarones ahí decorativos. Y después va subiendo y después va subiendo y se conforma con unos estípites de donde después tenemos un frontón curvo roto y eso es una parte que es parte de la decoración del órgano. Ahora pago que comente lo de... Que esa decoración no tiene nada que ver con el sonido, ¿o sí? ¿O es algo imprescindible que tenga este aspecto? No, no, no. La decoración lo mismo que la costura o cualquier moda depende del diseño. Lo que en ese tiempo fuese la moda imperante. Claro. Esto es un tipo de... creo que es de una decoración así como chinesca. Sí, sí, de cococo más o menos. Pero aquí hay que tener en cuenta que la parte donde se ven los tres tubos laterales, derecha e izquierda, los seis, hay uno interior también que no se ve, que corresponde a los seis y dos dentro, los ocho, ocho notas que tiene la, digamos, la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si y repiten el do, más agudo. En este caso el órgano, los sostenidos, los consigue enganchando el teclado, engancha el pedalero, las notas sostenidas, las engancha del teclado. De modo que cuando yo toco el do funciona una de estas, de estos tubos. Pero cuando toco el do sostenido lo que funciona es el tubo de dentro que está conectado al teclado. Y estas seis notas de un lado y del otro, más las dos interiores, fue un añadido. Lo antiguo del órgano es la parte central, los dos torreones que hay en forma de triángulo y el torreón semicircular central. Eso es lo que era en un principio. Y lo que comentaba yo antes de los agujeritos que se ve en el semicírculo y debajo de la parte plana, donde están los tubos pequeñitos, ahí es donde estaban las trompetas en sentido… Como tiene el de la O. Como tiene el de la O, como tiene el del Carmen, como tiene el de San Francisco, como tiene el de San Diego. Todos los órganos barrocos españoles tenían esa disposición. Cambiaban en la decoración exterior. Puede ser de policroma como este, como el del Carmen imitando mármol, o como el San Diego de Pino, sin vanizar, desnudo, o bien también tallado en madera, también sin vanizar, como el de la parroquia del lado. Hay que decir que los tubos de este órgano de fachada, todos los que veis aquí en la fachada, todos funcionan. Y el único órgano de San Lucas y de la provincia, creo que no hay mucho, que tiene tubos del siglo XVII sonando, porque puede haberlo sin funcionar. ¿De qué metal son estos tubos? Están hechos de estaño. De estaño. De estaño, una aleación de estaño y de plomo. Lo que pasa es que cuanto más dinero se gastaban en los tubos, cuanto más categoría tenía el órgano, más estaño en proporción, ponían que plomo, y esos tubos permanecían brillantes, como si fueran a ser inoxidables durante muchísimo más tiempo. Pero cuando tenían menos estaño de la cuenta, pues entonces el plomo iba ganando terreno, y esas manchas, esos agujeritos, esos problemas, por eso este órgano, antes del 92 ya tenían los tubos pintados con aluminio plateado. Y si veis, tiene un alambrito ahí en medio, que no se ve desde abajo, los tubos del centro, aguantándolo así por arriba. Aguantándolo con una abrazadera. Porque, claro, porque la parte superior, que es donde tenía el enganche, eso lo ha perdido, eso se ha corrompido, lo ha perdido. Y como dije antes, aquí no se modifica nada de lo que hay, y ahí se le podía haber puesto algo, ¿no? Pero ya es un añadido a algo que aquí si viene alguien que pone algún pero, se le dice, mira, yo quito lo que yo he puesto, y tú pones ahí lo que tú quieras, y aquí no hay, mira, todo es absolutamente reversible. Vamos a ver las tripas. Vamos a ver las tripas. Vamos para adentro. Pues la verdad es que he visto desde aquí, esto es algo impresionante, ¿verdad? Sí, una maravilla. Porque desde abajo se ve... Esto también lo llamamos como una consola. Eso se llama la parte de la ventana, es decir, el nombre de ventana, el órgano, sobre todo en este tipo de órgano. Sí, sí, sí. Le llamamos consola cuando está separado de lo que es el cuerpo. Ah, cuando está saliente. Es como si tú tuvieras un órgano electrónico con su mueble, lo tienes aquí, y resulta que está sonando allá, ¿no? Pues esto sería la consola. Y la puerta, la puerta esta que son los pinchos arriba, ¿también son para las palomas, José? Esto, desde luego, para pasar por arriba no lo aconsejo. No, no, ¿por qué? Más que nada por lo sucio que están los pinchos. Bueno, pues vamos a ver, porque esta es otra de las partes que normalmente no están vistas también por el respetable. Vamos a subir. Desde que se cerró la puerta esta del convento, cuando esto era un convento con la parte que ahora es bodega, esto eran habitaciones utilizables, ¿no? Pero desde que se cerró el convento hasta hoy el único acceso que había era la escalera de Caracol. Claro. Y como es lógico, todo lo que se mete aquí arriba hay que meterla a trocitos. Claro. No se puede meter eso. Claro, claro. Claro, claro. Es que no cabe. Es que no cabe, porque la puerta que tenemos es lo que tenemos. Vamos a ver qué esto es. Fíjate que aquí, cuando uno entra, escucha ya el ruido de la maquinaria, ¿no? Que esto, digamos, es una turbina, imagino, ¿no, Paco? Que es lo que da viento al conjunto, ¿no? Estas son las tripas ya de lo que es el órgano. En un principio, cuando no existía todavía la electricidad, el órgano funcionaba con ese fuelle. Ahí hay una palanca donde se colocaban un par de monaguillos, un par de personas, le iban dando a la palanca derecha e izquierda y esos dos fuelle que hay debajo inflaban el fuelle que estaba arriba. Arriba tenía una cantidad de piedra para hacer un peso y que se mantuviese la presión constante para que el órgano pudiese funcionar correctamente. Pero cuando en el 92, ¿cómo estaba el órgano? Las pieles estaban totalmente acartornadas, se han destrozado, cuarteado y se han roto ya todas. Era más práctico y mejor ponerle un fuelle de pulmón ahí debajo, que tiene ahora mismo un plástico porque, por desgracia, como aquí las desgracias nunca vienen solas, hace unos cuantos años que llovió bastante, caía un chorro de agua desde la unión del arco con la bóveda, caían dentro de los tubos grandes, de estos que están aquí, son de la viola de gama y cayeron dentro del órgano, dentro del fuelle. Como el fuelle cuando está apagado está al revés, en vez de estar la curva hacia arriba, está hacia abajo, pues ahí se almacenó el agua. El agua. Increíble. ¿Son tubos cuadrados? ¿Esto qué es lo que es, Paco? Mira, estos son los... Estos son los violones. ¿Eso que son tubos cuadrados de madera? Mira, los tubos de órgano normalmente se hacen de una aleación de estaño y de plomo. Sí, sí. Más plomo que estaño muchas veces, en la parte interior, que es lo que no se ve, y por fuera, para que duren más tiempo y sean más estéticos y más brillantes, se le pone más aleación de estaño, ¿no? Un 60, un 70% de estaño y el resto de plomo. Esto que se ven aquí de madera es cuestión de economía. Ah, de barata. Suenan más dulces. Este tipo de... Esto sería un violón. Estos son los tubos que corresponden a la parte... A la octava grave del violón. Y es un tipo de tubo que tiene que... Que da un sonido bastante suave. Muy redondito. Y la madera viene ideal. Pero estéticamente... Estéticamente, vamos... Bueno, no es decorativo. No es decorativo. Claro que... Luego la trompetería... Las trompetas, esa es la trompeta real. Y el fagobo, el que está detrás, está puesta en esta parte porque la trompeta se desafina con los cambios de temperatura. Y aquí pasa... No había escuchado alguna vez decir a una mujer, mira mi niño, está desfilando porque está haciendo la mili y va al batallón entero y mira lo bien que va mi niño. Y los demás van malamente. Y todos los demás tienen el paso cambiado, ¿no? Bueno, pues la temperatura, eso, la temperatura aumenta, digamos, aumenta el tono. Si tiene más humedad, menos humedad. Lo pone más agudo. Y en invierno disminuye el tono, se hace más grave. Pero eso ocurre en todo el órgano a la vez. Y lo que ocurre es que si uno está tocando, como baja y sube todo a la vez, nadie lo nota. Pero a la trompeta no le pasa eso. La trompeta mantiene siempre la misma... O sea que si viene hoy un día de calor y afino yo la trompeta con respecto al órgano, mañana viene un día de frío y la trompeta está perfectamente afinada, pero el resto del órgano ha bajado de tono. Claro. Y es preferible, el que ha, digamos, el que ha cumplido con su obligación, el que lo está haciendo correctamente, es preferible que se sacrifiquen veintitantas notas o cincuenta notas antes que las setecientas. Claro. Y no se puede cambiar las setecientas. Sí, sí. Y por eso se ponen aquí al final. Pero el orden de la posición de los tubos, como comentaba antes, en forma de triángulo rectángulo, en esta parte de aquí, ahora si quiere que se suba él con la cámara, y va a ver que los tubos están formando un... Como una pirámide. Un triángulo rectángulo. Por aquí recto y terminan casi a cero. Y se van poniendo los tubos, los más grandes, en la parte frontal, los más cerca de la fachada, y los más pequeños, porque los más grandes mantienen la afinación muchísimo mejor. Y además, para variar un poquito la afinación, hace falta manipularlo. Claro. Sin embargo, los agudos pueden, a lo mejor con el polvillo, con... a lo mejor con el movimiento, con lo que sea, se puede... Y conviene que estén los más cerca posible. Perfecto. Y luego, los tubos que no caben dentro del secreto, la mesa esta donde están todos los tubos, se llama el secreto. Esto tiene... es una mesa que tiene muchas conducciones por debajo, que es la que va alimentando todos los tubos. Pero si en un espacio de estos tenemos que meter cuatro o cinco tubos grandes, pues aquí no caben estos tubos grandes. Y lo que se hace es que del agujerito del secreto, donde tendría que salir la nota, sacamos un tubito que antes era de plomo, hoy en día se pone o bien de un macarrón de estos de plástico, o bien con electricidad se le pone un electriman y ya se quitan los problemas. Y ahora, si la cámara me lo permite, si yo le doy así al teclado, a esta nota... Porque el aire lo tiene, ¿no, pastor? El aire lo tiene. El aire entra por esa gomita, sale de su sitio correspondiente, pero como en el sitio no hay espacio, porque tiene los tubos muy pegaditos, pues entonces sale esa gomita, infla esta membrana que hay aquí, y esa membrana empuja una válvula, que esto está hueco, aquí dentro hay aire a presión y hace funcionar el tubo este. Y ese es el sistema que inventaron en... Ya habían entrado el siglo XVIII, ya casi el XIX, para poder poner las fachadas, los tubos más bonitos, ponerlos en el orden que uno quiera, y uno con la goma lo lleva donde quiera. Claro, claro. O sea, yo toco aquí, pero el tubo puede estar allí, y si no me gusta, lo cambio de sitio siempre que debajo tenga su válvula y su fuellecito, funciona así. Que hoy en día se digitalizan los órganos, bueno, primero vino la parte neumática, la mecánica es muy sencilla, una varilla tira, la tecla tira de la varilla y la varilla de la válvula. Y si quiere poner un tubo un poquito lejos, le tiene que poner una palanquita que es... ¿Un suplemento? Un suplemento, unos molinetes, unas reducciones, para que la palanquita se fue, el movimiento se vaya transmitiendo lateralmente. Y finalmente, pues, con la electricidad, en vez de un tubito con aire, lo que se hace es que es un electriman y el teclado se convierte en un interruptor. Claro. La forma de la disposición de los tubos dentro de un órgano en forma de triángulo rectángulo. La parte, aunque aquí estamos al revés, pero si estuviéramos mirando en el teclado, la parte izquierda correspondería a esta parte donde están los tubos más grandes y la parte derecha donde están los tubos agudos están aquí, en forma de triángulo. Se van disponiendo los registros de manera que los registros que son más altos, los más graves, se disponen ahí delante. Y a medida que nos acercamos a la parte esta de la pasarela, se van poniendo los más pequeñitos, hasta ahí. Y estos, que son los que hay que afinar constantemente cada vez que cambia la temperatura, o por ejemplo, si se va a hacer un concierto, hay que afinarlo para ponerlo todo en condiciones, se ponen siempre en la parte más cercana, en la que tiene más fácil acceso, porque hay que afinarlo en los alambritos que tiene ahí debajo. Aquí delante tenemos las fachadas, los tubos que antes dije que eran del siglo XVII, que están funcionando, y luego, en esta parte de aquí, si os dais cuenta, ahí hay un espacio como si faltasen tubos. Y por ahí en medio también hay espacios donde uno dice, aquí tendría que haber tubos y no los hay. Esos tubos que tendrían que estar ahí y no caben, son estos que tenemos aquí a la derecha, los más grandes de la viola de gamba, esto de la flauta armónica, los tubos tapados del violón, y esto que tengo aquí a mi espalda, son los tubos más graves de la octava y del registro de viola de gamba. Estos tubos funcionan mediante una transmisión leumática. Veis también que por esa zona hay unos tubitos de plomo, unas conducciones de plomo que van por ahí debajo. Estos tubitos están conectados al agujerito donde debería de estar el tubo, funcionando, pero como no caben, se transmite el aire a través de ese tubito, que es de plomo, a unos fuellecitos que hay debajo y hacen funcionar una válvula y funcionan los tubos en el sitio correspondiente sin que aquí dentro tengan que estar estorbando. Como veis también, el problema de esta iglesia es que la piedra se descompone con bastante facilidad y constantemente está cayendo en trocitos de arenilla del techo que muchas veces se meten en los tubos y hacen que los tubos no funcionen correctamente. Bueno, pues nos vamos a despedir de Paco y ya abajo nos vamos a despedir de nuestro amigo José Pericache porque como siempre vamos a enseñar un cartel. Paco, muchas gracias por atendernos aquí, enhorabuena por este magnífico trabajo que habéis hecho o que has hecho aquí en el órgano y nada, pues a seguir en esa labor. Por favor, ya tendremos ocasión de hablar contigo de nuevo cuando se termina ya el del Carmen para ver cómo ha quedado la cosa al final. Pues muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad de poder hablar y decir cómo funcionan estos instrumentos, cómo se mantienen, en fin, que cuanto más gente lo conozca mejor. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí en la parte del patio este de los naranjos de nuestra iglesia de Santo Domingo y vamos justamente a despedirnos ya en el programa que hemos hecho hoy en el que hemos tenido ocasión de conocer ese órgano tan maravilloso, tan bonito, que se encuentra aquí en esta parroquia. Y lo vamos a hacer como siempre con nuestro compañero, con José Pericache, que lo tenemos aquí, que como siempre pues él ha aprovechado la oportunidad para dar a conocer públicamente uno de sus carteles, ¿no José? Un cartel hecho del día de la mujer PP y reconoce que Paco es un artesano de los buenos de cómo rechaura y cómo toca el órgano. Pepe, la suerte que tenemos de tener aquí en San Lucas gente como ellos. Gente así que tenemos gente para todo, como es el suelo decir. Afortunadamente sí, la verdad es que sí. Mira, Pepe. A ver qué cartel tan bonito tenemos ahí por aquí, mira, qué bonito. Me recuerda un poco al último, José. Claro, el otro era que nos ponía Nuevo Horizonte y esta es Fuente de Vida. Esto es como si fuera una imagen anónima. Y este lo dedicaríamos un poco al Día de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Que la tenemos aquí ya prácticamente casi a la vuelta de la esquina. Claro, dentro de un par de semanas más o menos. No, menos incluso porque hoy prácticamente estamos ya en marzo, o sea, estamos los primeros días de marzo, el Día 8, Día Internacional de la Mujer. Es cuestión de tan solo unos días. Claro, un par de semanas más o menos. Y entonces este se titula Nueva Imagen, ¿de acuerdo? Pues sí. Y una imagen anónima, que esto puede ser cualquier mujer. Pero, ¿era alguna en concreto que sepamos? Bueno, este era un perfil conocido. Conocido tuyo, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es como los grandes pintores de la época, en este caso, de la antigüedad, que siempre reflejaban personajes conocidos, ¿verdad? O se inspiraba en alguien. Claro. Con este cartelito, pues... Ponemos punto y final. Exactamente. Un programa hoy dedicado fundamentalmente a la música. A la música. Pues de parte de Paco. De Paco... Que es el organista. Exacto. Pues de parte de Paco Román también, pues un saludo a todos nuestros amigos telespectadores. Y la semana que viene, si quieren ustedes más, pues volveremos y estaremos en otro rinconcito de San Lucas. Hasta entonces. Buenas tardes. Gracias, Bepe.